... Bueno, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias a los organizadores de este magnífico congreso. Efectivamente, mi ponencia es sobre la mediación en el ámbito mercantil. Esta ponencia la voy a enfocar un poco, visto que las personas que hay aquí ya son personas formadas en mediación, desde mi propia experiencia. Últimamente he realizado algunas mediaciones y voy a poner casos sobre cómo he llevado a cabo estas mediaciones. La mediación en el ámbito mercantil, como muy bien sabéis, tiene determinadas cosas específicas que la diferencian, por ejemplo, de una mediación familiar. Vamos a ver un poquito qué cosas son las que la diferencian y cómo, desde mi punto de vista, se pueden abordar este tipo de mediaciones, que son mediaciones a veces complicadas, porque dentro de la mediación mercantil se incluye la mediación de la empresa familiar, donde nos encontramos, por un lado, la mediación puramente mercantil y, por otra parte, la mediación familiar, con todas las emociones y todos los obstáculos que ello significa. Y bueno, es un poquito de lo que voy a hablar. ¿Qué tienes? Pues mira, la percepción que yo tengo, en primer lugar, es que la mediación mercantil es una necesidad. Es una necesidad no sentida. Es decir, las empresas, muchas o no lo conocen, o a veces sí que lo conocen, pero tenemos un obstáculo, que siempre nos encontramos las personas mediadoras y en ocasiones son los abogados de las empresas, que ven la mediación como una especie de intromisión. Eso es uno de los grandes obstáculos que tenemos que vencer. Por otro lado, muchos conflictos que se producen en las empresas no van a ir a juicio. Es decir, nosotros siempre decimos que la mediación es una alternativa al proceso judicial, pero esto en mediación mercantil no siempre ocurre, porque, por ejemplo, la mediación entre compañeros del mismo departamento no siempre termina en los tribunales, o la mediación en la empresa familiar no siempre termina en los tribunales, porque no solo desaparecería la empresa, sino también la relación familiar. Entonces, estos conflictos quedan enquistados, quedan latentes y dan lugar a problemas que pueden acabar incluso con la propia empresa. Desde este punto de vista, la mediación es, de hecho, un proceso muy eficaz, pero los mediadores tenemos que empezar explicando a las empresas lo primero, que existe la mediación, qué es la mediación, que existimos los mediadores, que no nos vamos a entrometer en determinados aspectos ilegales que pudieran existir. Entonces, es una función muy complicada la que tenemos, que es un primer paso, que yo espero que dentro de, esperemos que poco tiempo, pero para ser realistas sería medio plazo, las empresas lo conozcan y ya simplemente vayamos nosotros a solucionar sus problemas, no tengamos que empezar explicando qué es, qué somos, qué vamos a hacer, porque esos son trabas o obstáculos que podemos encontrarnos. La falta de confianza que las personas tienen debido al desconocimiento de lo que es la mediación. Pues desde el ámbito público se pueden hacer muchas cosas, pero desgraciadamente se hace muy poco. Entonces, no podemos esperar a que la administración o las instituciones públicas hagan algo. Tenemos que actuar nosotros. Estaría fenomenal que la administración, a base de anuncios, a base de difundir, a base de congresos, de ayudas, diera ese impulso, que además viene establecido por ley, qué tienen que hacer. Pero, como esto no ocurre, tenemos que ser los propios mediadores los que nos pongamos las pilas y los que actuamos. ¿Cómo? Pues yendo a cámaras de comercio, yendo a asociaciones empresariales, dando conferencias, haciendo jornadas, hablando con las empresas, hablando con las pymes, hablando con las asociaciones de empresa familiar. Ahora mismo, tal y como están las cosas, están en nuestras manos. No podemos esperar a que venga la administración a solucionárnoslo, porque si no, no vamos a avanzar todo lo que deberíamos.